Le faltaron el respeto de la peor forma a Al Pacino, pero Lady Gaga no lo dejaría pasar. La cantante no podía entender que le pidieran eso al histórico actor. Es que Al Pacino es una leyenda del cine, y la petición de ese reportero solo parecía una falta de respeto. Incluso Jared Leto se metió en el asunto. Pero aunque Lady Gaga quiso poner al reportero en su lugar, fue el propio Al Pacino quien tuvo la última palabra. Lady Gaga defiende con uñas y dientes a los suyos, y Hollywood se hizo su territorio. Su irrupción en la industria del cine descolocó a muchos, pero sin lugar a dudas, llegó para quedarse. Y es que hasta sorprendió a Leonardo DiCaprio. Y tal como sorprendió a Leo, también lo hizo con ese insolente reportero, que se le ocurrió pedirle a una de las leyendas más grandes del cine que se quitara los lentes. ¡No se le ocurrió pedirle a una de las leyendas más grandes del cine que se quitara los lentes! Pero también con sus grandes dotes para la actuación. Y es que claro, tal como su vitrina la lleva a los Grammys, también poco a poco empiezan a aparecer Oscars y otro tipo de premios relacionados al cine y la televisión. Y mientras muchos pueden decir que solo ha ganado por ser quien es, pero también porque solo se trata de su música, Lady Gaga se ha encargado de demostrarles lo contrario. Sus dotes de actriz están cercanos a su nivel como cantante. Estamos hablando de una actriz mucho más cimentada porque es una artista en todo el sentido de la palabra. Y porque tiene sus pirinos en actuación, tiene sus pirinos en la música, es una gran compositora y una gran productora también. Yo creo que se podría estar desempeñando en un futuro como directora de cine también, por qué no, como lo hizo Madonna. Entonces yo creo que explorar es apenas el principio de una gran carrera como actriz. Pero no todo ha sido luces y alfombras rozas para Gaga. Y es que claro, la artista ha conocido hasta lo más oscuro de una industria que aún esconde terribles secretos. La intérprete de Poker Face ha sufrido lo peor, pero aún así ha logrado salir adelante. Ese solo era el inicio de la pesadilla de Lady Gaga. Ese solo era el inicio de la pesadilla de Lady Gaga. Esos horribles recuerdos nunca se irán de la cabeza del artista, pero con una enorme fuerza ha logrado salir adelante y convertirse en la estrella mundial que es, marcando un antes y un después en su vida, donde ahora se codea con las leyendas más importantes de la industria, a quienes se enciende con garras y dientes. ¡Aguanta! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.